Con el fin de contribuir a los esfuerzos investigativos de la Policía Nacional Civil y la Seguridad Pública del país, los gobiernos de El Salvador y la República de Corea suscribieron una iniciativa de cooperación, la cual conlleva la implementación del proyecto del sistema de identificación automático de vehículos. Este proyecto precisamente viene a fortalecer la capacidad de investigación de la Policía Nacional Civil, además de encajar perfectamente en la política de mejorar las distintas instituciones que están vinculadas al sector de seguridad pública. El apoyo del gobierno coreano hacia El Salvador asciende a 3.66 millones de dólares, con lo cual será posible la instalación de más de 50 cámaras para la creación de un circuito cerrado de televisión, con el cual la PNC podrá registrar el flujo vehicular en el área de San Salvador para contribuir al quehacer en pro de la seguridad. Dicho proyecto consta de un monto de 3.66 millones de dólares que tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad investigativa de la Policía Nacional Civil y actualizarla en el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Se instalarán más de 50 cámaras de video en algunos puntos claves de San Salvador, constituyéndose en un circuito cerrado que nos permitirá monitorear esos puntos claves de San Salvador para una mayor seguridad. Para tal caso, 20 expertos coreanos capacitarán al personal policial en el uso de dicha herramienta tecnológica, con la cual la policía podrá reforzar el combate hacia la criminalidad. a el estado en 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 Gracias por ver el video.